Hola buenas chicos y chicas Estamos hoy en un nuevo video de AESPACE Y vamos a empezar a grabar, ¿vale? Hemos empezado a grabar hace 10 segundos Osea, hemos abierto partida y luego Hacemos presentación y empezamos a jugar Vale, nos ha pasado un problema El juego está en pausa por algo, ¿vale? Ahora veréis Por cierto, estoy jugando con Anita la canariona Aquí tenéis el problema de por qué el video empieza tan extraño ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Estás muerta? ¿Esto qué es? Yo no tengo munición Venga, toma Ah, este era el fail ¿Vale? Así se empieza Ahí abre la puerta, abre la puerta Corre, corre Salete, corre No, para aquí no es, para el otro lado, ¿no? No, corre, corre, tenemos que irnos por allí Es que no tengo munición Que mierda de punto ¿Qué mierda de punto de guardado es este, tú? No lo sé, pero se pasa Vale, yo creo que esta parte está grabada en el capítulo anterior ¿Esta zona de aquí? Sí Venga, abro la otra puerta ¿Me recarga esto? Ah, no, no puedo abrirla No, 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 que hay que aguantar hasta que venga No, 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 que hay que aguantar hasta que venga No, 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 que hay que aguantar hasta que venga Puta madre Y que juego autoguardado más raro tiene el juego este, ¿no? No, no, no No tengo balas No tengo balas No tengo balas Ay, balas aquí Ay, me traigo en el raíz No tengo balita No tengo balita Que da, Q, Q, Q No, no, es que no tengo tampoco bote Corre, corre, corre Corre, salí Vaya locura tú Madre de dios Este juego me está causando mucha fatiguita a mí La próxima parada, torre de mando ¿Y qué capítulo es este? El 6 Que será el 5 nuestro, ¿no? Eh... No sé, sí, por ahí Ah, el 5 o el 6 Exactamente Yo es que estaba sin nada de vida, tío Pero... Chos, este es el súper difícil, ¿sabes? Da la lente A ver Ah, ¿no me deja moverme? Ah, vale, que no hay camino Voy Chos, ¿y por qué los dos en ese lado? No No De arriba tú Sí Sigue el siguiente Sí Que si no lo puedo pasar Lo sé, por eso lo hice Ah, mira, a ver Me querías bloquear ahí por el camino Chos Para ser tonta no eres tan rubia No Eh, cajita Hay un bicho Hay un bicho He dicho cajita con munición y tal Hay aquí para lo de las armas Mira, aquí hay cosas a hacer recoger, eh Dispersión Eh, cosas para armas, sí Eh... Aquí arriba ¿Dónde? Si Un ser Un ser Un ser Un ser Un ser No tiene idea A parte ahí se han bloqueado Por aquí es por donde entramos, ¿eh? Si O entramos por aquí Esa que entramos por aquí, ¿no? Bueno, entramos por ahí Sí, porque la única puerta que deja abrir es esta No, venimos de aquí Pues hay que volver para acá Aquí, ven aquí, a ver Sí, al ascensor Ahí ahora como en el cuartillo Epa, la música esa no me gusta Arriba Reviento Aquí hay una caja No, uno está en la pared Sí, un coso de esos Un, sí, un algo No, pero yo me estoy llevando a sustos importantes, que lo sepa Sí, 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 el capítulo este empezó, vamos Puta vida Eh, cuidado porque si hay cosas que explotan, chungo, eh ¿Qué tienes que hacer con eso? Eso es de lo que para el tiempo, ¿es? No me mola que haya tantas cosas de parar el tiempo y de explotar por aquí Vea, aquí hay otra cosa en la pared ¿Qué es eso? ¿Qué son esos cuatro? ¿Lo viste? Sí, y ahí hay otro Y hay otro Y hay dos cajas aquí Hay que darle a la puerta Pero me da todo el... Lo sabía Lo sabía Explosivos, cuidado ¿Puedo poner música en serio? Te dije que lo sabía, que esto era chunga Y quito, hijo de puta ¡Uh! Dios, ¿qué haces? ¿Para qué te disparas a eso? Yo subiéndolo para matar a los bichos Los flotes sin querer Chao, se mata Vaya fail Anotación, no disparar, no disparar De repente se me puso la bombona delante ¡Ay, delante! ¡Ay, delante! Hay cosas aquí en el suelo ¿Sabes? Sí, 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 sí ¡Ay, delante! ¡Ay, delante! ¡Ah, delante! ¡Qué cabrón, loco! Una pancerra aquí dentro Ahí abajo hay cosas, ¿eh? ¿Si? No, no Si, si ¡Ay! Espérate que me puse la escalera ¡Mismo fallo que tú veías! ¡Cállate de la escalera! ¡Te me hiciste! Te la devolví ¡Pero coño que yo fue sin querer! Y os quedé en gato ¡Qué charrero de mierda este! Te voy a dejar morir Pero si te salve la vida y todo Realmente ¿Y esto qué es ahora? Ahora tengo que hacer la tontería ¿Pone la música esta de cabolo? Si estaba en el sur ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder puta! ¡Pero nos encerró ahí dentro! ¡Hola! Se me quedó la tapa de la caja en la cabeza Esta música Esta música no me gusta Esta música no me gusta ¡Ah! ¡Arriba! 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 ¡Hay otro! ¡Después de la vida! ¡Mirá que hay algo! ¡Hay! ¡Hay un bicho aquí! Llave para arriba, a ver si hay algo más Va, pero ahí hay una rendija Que seguramente caerá alguito, ¿no? Abro Espere, espere, que hay un sonido aquí, ¿no lo escuchas tú? ¿Aquí? No Voy a dejar de sonar, ¿eh? Eh, pues nada, venga entonces Eh Ah, a ver Mírala ahí Y yo lo levanto y tú lo rompes, a ver Espérate, que está recargando ¿Para esto qué? ¿Es un tío que nos está mandando bichos o qué? Están lindos Joder A ver, había cosas en la estantería y no me dices nada Eh, yo levanto Puedo levantarlo Yo lo estoy levantando Vale Ahí, ahí, ¿aquí? Ah, somos todos buenos, eh Sí, 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 sí Hasta que se le puse el control No sé, pero el tío este se está pasando, me ha cagado bichos Se está pasando chungo, además Hay cosas de parar el tiempo Sí, eso, sabes que eso es malo en general, ¿verdad? Hay que saltar Yo no salto No, no hay que saltar Tengo llena, estará viendo la tuya Loco, esto de parar el tiempo mola, eh Eh, o sea, es que estos son ataúles, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y cómo se rompó? Eh, no lo sé, pero me rompo No, me des sustito Hay otra caja aquí Salió del ataúl el cabrón ¿Qué pasa? ¿Qué fue? ¿Que lo quemó? Hay que bajar Sí, sí, por ahí no se puede bajar ¿Es responsable para dar un pozo gran trasera? Sí, lo veo Se produjo un tipo de consumo de control de lo ambiental cuando se activó ¿Tiene tienes alguna energía? Adios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y verás que se llena la... ¿Lo viste? ¿Que se llenó el radar? Si Nos vamos Nos vamos ¡Ay! ¡Ay! Apareció un montón de niños ¿No saben subir? No ¿No los mata la electricidad o qué? ¡Eh! ¡Que se mete! ¡Que se mete! ¡Mira! ¡Se van! ¡Ahora! Aparecen por aquí ¡Aaah! 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 No tienes ninguna llave ¿O palto? A ver ¿Tú? No tengo ninguna llave ¡Aaah! 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 No lo veo Yo si lo vi ¿Está enfrente? ¿Lo ves? Ah, me he ido ahí ¿Y pudiste levantar y eso tú sola? No, porque estaba levantado ya No, porque estaba levantado ya Eh, no me fío ¿Vale? Tampoco, ahí... Vuelven a haber... Sí, cosas de explotar Y nada en la pared Venga, tos Eh... Vamos a ir a coger cosas por aquí Esto es súper grande, eh Eso es peor todavía Por eso, por eso Es peor porque te vienen de todos lados Nos metemos en una esquina y nos cubrimos ahí Me deduzco que tenemos que dar al ascensor Que el tío se pondrá gilipollas, ves Vale, pues para arriba, para acá Por donde entramos Ojo No, 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 no Aquí explota Ahí nos explotan Es que en esta esquina nos... Ahí hay una pared que explota Vente para acá Que ahí hay una... Y... Y... Detónanos Que falso No, no... Que se nos están durando un peo No, no... Nos están durando un peo Abajo, abajo Arriba Uff Q, gala, gala Q Puro derecha, vaya Está aquí, está aquí Madre mía Que coge munición y todo Con la pesca ¿Y ahora qué? Hay que hacer lo mismo, Dante, con el panel de la puerta, ¿no? No, aquí hay una cosa ¿Y esto qué es? Hay que... ¿Qué hay que hacer? Hay que llevar la corriente a lo mejor a todos lados Vale, mira Vale Esta tiene que estar así Chiquito churro ¿Sabes qué? Nos acabamos de botar el churro ahí a los locos tocando botoncitos, ¿verdad? Todavía no No, en verdad no Porque si te fijabas los cables Unos eran de rayas, otros eran lisos Y era ponerlos juntos El mismo tipo de cables Y así a corriente Digamos que era eso Digamos que era eso Digamos que era eso Si estábamos moviendo botones los dos a la vez Bueno, yo quería quedar interesante Ah, vale, vale Entonces sí Vale, eso se para, ¿vale? Como concepto ¿Qué? ¿Que yo tengo para mientras tú actúas? Ah, que tiene cosas en las puntas, ¿eh? Sí Sí Ya está Lo desmonte Y ahora creo que hay que ponérselos a este ¿A vos? Ah, no, que no se para No sé, mira esto Ah, ¿se los quitaste? Sí Era lo que tenía en las puntas, ¿no? Ah, y ahora hay que darle aquí, ¿no? No, eso es para recargarte el... Y hay que hacerla esto Mira, aquí debajo hay cosas en el suelo Pero tú las cogiste Eh, vamos a ver, nos tenemos que ir otra vez por ahí ¿Crees? Lo marca Es la única puerta que hay, pero... No, no, ahí lo marca, lo marca ¿Tenía que quitarle eso a eso? Sí Para eso vinimos Y ahora va, ¿dónde? ¿Aquí? Por ahí ¿Se lo marca por ahí? No sé, ¿no? Sí Sí ¡Ay! ¡Ay! Me parara Hice una patada a la escalera Ok Margarita Ah, vale Esto era para quitar fuego Que había aquí, ¿te acuerdas? O aquí no era ¿TOL? Chás, él no también lo ha conozcado, eh Qué difícil Está vivo Que está vivo No, pero ¿por qué te bajas? Vamos a ver Estoy un poco perdido, ¿eh? ¿Que bajas? Sí Bien, de nada De nana Espera, esto tiene el muni o algo, ¿no? Sí Vale, banco de trabajo El robot no habrá llegado ni de coña Sí, ya llegó Me gustaría que me encontrara lo de para modificar el traje Que tenemos que tener un montón de cosas Sí, eso de trajes, ¿no? La máquina de trajes Sí Sí, mira, es solo para quitar el fuego Y lo que me quedé yo que le intrigas con la llave esa que te pedí ahí No sé si es que es algo que no he dejado por el camino o algo No, tú acuérdate, si encontramos alguna llave en algún sitio Acuérdate que se usaba ahí atrás Si te deja volver, sí Me deduzco que sí, porque si Y ahora, ¿qué pronto vamos? ¿Y es que seleccionarlo tú? Sí, ahora dos, yo qué sé, por ejemplo No sé Eh, demasiadas cosas por el suelo, ¿vale? Una caja ahí Vale, pues en la planta 2 como que no hay nada Oh, cositas Vale, pues nos vamos Dale a la 3 Pero si no a la 3 Ah, sí Ojo, porque aquí está el tipo este, ¿no? ¿Qué tipo? El que nos está mandando bichos No hay de Aga, pero hay minas S4 expuestas en las paredes Enhorabuena, aquí estoy Qué absurdo, ¿no? Mi único deseo era vivir Y ahora que solo quedo yo, no importa una mierda ¿Dónde está? Hay cosas por las paredes, ¿sabes? ¿Dónde está el que nos está hablando? La máquina La grabación ¿En serio? La carga ¿Nos vamos? Que es que se pegó un tiro Y ahora que solo quedo yo, no importa una mierda He visto que se han tenido razón Soy un orcazán que nunca ha hecho nada por el equipo Eh, dice que hay que poner algo ahí Eh, ¿qué? ¿Tenemos que dar al mismo tiempo? ¿Será? Una, dos y tres ¿Y a ti qué te sale? Inventario ya no dice, espérate Eh, tira aquí hasta vamos No Perdón, perdón, perdón Oh Que no, que no puedo coger las cosas Espérate, anda Me costó lo tiempo Pero ahora es cierto Porque no deberíamos vivir Así que si encuentras el policía escondida Es un poder cumplir mi sueñito Ordenador No, ¿qué hiciste? ¿Por qué saliste? ¿Vento otra vez? ¿Vento otra vez? Dice Que se escucha música Canta Que se escuche música Copy Ah, malo, malo, malo Copy, copy, malo Caca, canta Mierda ¿Estamos aquí? Tendremos que bajar, ¿no? Canta, canta, canta Que se escucha música Y eso Que se escucha música Habla Socorro Sí, no Tú canta el ritmo de la música No joda No joda No, que recogí todo lo que subió El suelo lo cogí yo No puedo caminar No puedo caminar Son otros Vale, ya está Ahí te queda Vámonos 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 La música ¿Qué? ¿Estabas cantando la música? ¿Pero por qué eres mala? Persona La gente ¿Y sigue la música? Esto que es cachondeo ¿Puedes venir? ¿Hola? Perdón, perdón ¿Qué hacemos aquí? ¿Para dónde marca? ¿Para ahí, no? Te llaman Te llaman aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vámonos Vámonos Ahí se puede quedar No viene Pero el agujero No importa No, abre No, no Tierra ¿Los matos? Pasa nada Ponen espera Ah, vale Tema el rollo de ruido de bicho Mira, aquí marca el robot Ah, es verdad Aquí se vuelve todo loco Sí, sí, sí Nah, ya, tío La musiquita No, no, no Que explotas, que explotas Está aquí, ¿ves? No sé, yo sabía que venía un botón Yo estaba Ahí otro, ahí otro por aquí Ahí afuera hay uno de los explotados, ¿vale? ¿Para dónde que hay? Aquí pasa La cuestión es ¿Dónde está que explota? Ahí Para la mierda Aquí, para allá ¿Para dónde? ¿Para aquí? Sí Por esa puerta Ahí te iba completado, ¿ves? Vale la pena el vistazo Sí, hacker tenía bastantes cosas Bien Voy a la sección de popa A comprobar ese transbordador A ver si no es un portón Le dan a la Q Cierto ¿Y ahora dónde marca? Está ahí ¿Y cómo nos van para aquí? Ah, está viniendo el tren ¿Es el tren ese? ¿Tenemos que irnos por aquí, seguro? Sí, es lo que marca Sí ¿Y a dónde nos tenemos que ir? Estación de popa Estación de prueba Estación de popa Había dicho el tipo, ¿no? Sí Sí Creo que sí El rollo de que no podríamos abrir la habitación esa por la llave Es tener que conseguir la llave en otro sitio ¿Será algo para más adelante, a lo mejor? Sí, porque No es normal que te des una habitación cerrada ahí Aquí no es donde están los bichos, ¿no? ¿De bichos? Los chungos Ah, los que no se mueren Tenemos igualmente dos puertas Aquí, por esta Por esta hay que ir No, por la otra Me marcaba la otra ¿Ves? Mira ¿Qué? Me manda a ir por aquí Vale, vale Mira, aquí hay Me falta otra llave de esta Sí, no tiene ninguna llave de torsión Dale a la B Para acá Vale, vale Pero es que Ese es el chungo, tú Los chungos Eh, vámonos, vámonos Porque eso es tontería de disparos Cada ascensor No sepa que ponen bichos inmortales No tiene sentido O algo, te tenía que poner que te fastidie Sí, pero bichos inmortales En serio Estaba bebiendo agüita Qué falso, estas armas no sirven de lejos Después ¿Qué fue? ¿Qué fue? Por aquí nada ¿Y esto? ¿El qué? Un ascensor aquí ¿Para y para allá? ¿Sí, no? ¿Qué fue? Vale, tiene varias posiciones Para ir Espera, espera, espera ¿Y eso ahí? Ah, bueno Tienes algo por ahí Insertar cerremoto ¿Cómo lo inserto? ¿Habrá que cogerlo de aquí ahora? Voy a buscarlo por aquí Supongo Porque Mira, aquí hay una cosa A botiqui Acá Banco de tro Eh, módulo localizador Eh, mira Ah, hay que hacerlo Yo Espera, te estoy haciendo Vale Módulo localizador De cerremoto Se llama, ¿no? Sí Mira, llave de torsión De no sé qué ¿Hago la llave? Por si acaso Eh, la hago yo Y tú haces Vale, pues yo hago otra Pero no me sale eso Para hacer Lo de Que pedí aquello ¿Cómo era? ¿No? ¿Tenés que fabricarlo aquí? Contro Se necesitan más piezas Tienes que encontrar Una placa de circuito Radiomando Y un módulo localizador De control remoto Ah, vale, vale ¿Quién más tiene? No, no los tengo Me pone 0 de 1 0 de 1 0 de 1 Vale, vale, vale Entonces Deduzco Que aquí hay una cosa En el suelo Que va a hacer algo de eso ¿Eso qué es? Refuerzo de estabilizador No sé qué Vale A ver si ahora vengo aquí Y me dice que lo tengo No Vale, pues vamos a bajar Espero que salga de la mesa Supongo que las piezas Están por la zona Mira Aquello lo puedes coger ¿Sabes? ¿Qué? ¿Eso? Ah, vale Vamos, vamos Por ahí ¿Por dónde? Por aquí El ascensor Hay dos ascensoras Hay una allá Y otra aquí Supongo que son dos zonas diferentes Mira, hay una cosa Enfrente, ¿la ves? ¿Cómo se llama? Uy, un bicho Vale, sí Aquí hay una de las cosas Que faltaba La tienes tú, ¿no? Eh, supongo que la tendremos los dos No Eh, aquí hay otra ¿Dónde está? Arriba Me falta una, ¿no? ¿Qué, hay que subir por aquí? ¿Qué, hay que subir por aquí? ¿Dónde subiste? ¿Por la escalera? Las puertas están cerradas No tienen corriente Ninguna Dale a la B No, la B dice que tenemos que subir ¿Encontraste las tres piezas? No, encontré dos Pero de todas maneras La B dice que tiene que subir O sea, tenemos que ir hacia arriba Que a lo mejor ahora ponernos en la otra Que nos lleva a la acera en frente Bueno, a mí la acera en frente No es que me da mucha ilusión Pero Señala la máquina Yo oigo flecha de vicio Falta una Ah, está el bicho Vino el robocito ¿La tendré yo? No, supongo que Falta a ti igual que a mí No, sí Porque a mí me sale Que tengo los dos de abajo ¿Verdad? Sí Abajo no estaba Vino el robocito Vamos al otro lado A buscar A ver Pues al otro lado también había un ¿Dónde están esos bichos? No lo sé Esperándonos Por ahí No lo sé Esperándonos Aquí Aquí, 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 aquí ¿Qué hay? Ahí, ahí Yo no estaba esperando ahí lo bestia tú Mira, ahí, ahí, ahí. Aquí, está aquí. Mira, espera. Creo que está. Creo que está muerto, ¿vale? Creo que está muerto, ¿vale? Me había querido asegurar, ¿vale? Ahora tenemos que volver a la máquina, ¿no? Espérate ahí, me he dejado poner algo brillante. Un segundo. La canarina y sus pescas. Aquí hay un botiquín. Ah, no, que hay que fabricarlo primero. Arriba. Claro, claro, que hay que fabricarlo primero. Hay que ir al banco propio de fabricarlo. Fábricalo, corre. ¿Fabrico yo? Sí, da igual. A ver, porque acabo de ser un arma ahora. Quiero saber. Uuuu. Hola, ¿y eso? Se acabo de fabricar ahora. Eh, pepinango. ¿Qué? ¿Qué digo? Pepino de arma, ¿no? Vamos a ver si mata. ¿Matará? No matará. ¿A dónde? Arriba. A la derecha. Bajar en el ascensor. Tenemos los robots. Deberíamos soltarlos, ¿no? No, para atrás. ¿Tú no miras el radar o qué? No, aquí no. No, aquí no. Eh, espérate. Primero vamos a matar al bicho. No, no, no. No, no, no. Aquí. ¿Ahí? Sí. Hay que ir aquí. Para el ascensor. No, no. No. No, no. No, no. Como mola esta, tú. Venga. Si no te la puedes fabricar tú Por aquí ¿Está siendo larguito el capítulo este o nos estamos comiendo dos de una? No, creo que no ha salido porque siempre sale abajo a la derecha lo del capítulo Eh, derecha y izquierda Uh, no sé a qué le di Le dimos a los dos Eh, tenemos que darle los dos a ver ¿No le dimos a la derecha? No, no, no quiero hacer nada Ah, mira, poquito Ah, mira Ok Eh, 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 eh No, 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 no ¿Y ahora? Tenemos que darle al mismo tiempo, creo, ¿no? No puedo Tú de ahí y yo de frente, a lo mejor ¿De dónde para arriba o para abajo? Ah, subí y bajá No No, me dice que tienes que mantener aquí conmigo Lo mantengo arriba No, no, tú me tienes Ven aquí, tú tienes que darle a un lado y al otro, ven Pone mantener Eso está mejor Voy a probar a encender el motor de transportador Ya está, ya está lleno, ¿no? Sí, pero esto lo manejas tú Isaac, he iniciado la secuencia de lanzamientos y no sé abortarla ¿Qué es que? Sal de ahí antes de que acabes como un pollo asado Vámonos, vámonos, vámonos Sí, vámonos, que la tonta está activosa mierda y no sabe pararlo ¿Para dónde hay que ir? Vale, lejos ¿Y ahora? Pues... Por aquí Corre, 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 corre Cuidado que... ¡Ah! ¡Uh, fuego! ¡Corre, ahora que no hay fuego! ¡Aquí! La escalera está ocupada por el compañero Jajajaja ¡Hala puta! ¿Y ahora? ¿Aquí? Hay que llamar a la asesor Ah, vale. ¿Me llamaste? Si ¡Aquí! 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 ¡Madre mía! ¿Es locura esta? ¡Chiquita de locura! Esto por culpa de la asesor se pueden tocar un botón ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Saca el fuego! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Hola! Empezó el fuego cuando yo estaba pasando por ahí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me mata! Yo sé, el fuego no piensa cuánto foot vas a pasar ¡Chas la poca! ¡Está pasando de allí y 4! ¡Te quedemos! ¿Otra vez de aquí? Venga, entonces Derecha Sí, sí, corre, corre, corre Corre, 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 pasa, pasa ¡Hostia! ¿Bajaste? Sí Arriba Venga, entonces Esa no te la esperabas, ¿no? Estaba arriba, ¿o qué? Me quemé, ¿sabes? Ya, ya me le di cuenta Vaya fail Está cortando esta, ¿eh? A ver si pasamos esto ya Dale, espera Vamos No, no te pones aquí Aquí es fuego Este es el grande, páralo ¿No es el grande? Sí, 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 sí Vámonos, ahora Vámonos Vamos Ah, estás tú ¡Ah, puto! Estás tú en la colera Venga, ya está, ya está Este es el bicho grande, ¿eh? Ponte vida Ah, tengo vida Vale, más cuidado Vale, más cuidado Sí ¿Ves? Jeje Si nos saca, me corre Recto Recto y derecha Derecha No, llama Hay que llamar al ascensor Está grande El ascensor aquí Vale Ojo que aquí está el fuego tricionero Vale, pues vamos a no ir tan rápido, ¿vale? ¿Dónde hay que ir? Ahí es Vale, bien Ahí fuego Se quita Hay que llamar al ascensor aquí ¡Hostia! Camina para atrás, camina para atrás Vale, corre, 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 corre No Porque se había quitado Venga, ponte aquí al lado Corre, corre No puedo pasar con el bicho ahí Levanta Levanta al ascensor No, ¿qué asensora este? Ven 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 Cú, cúrate Cú, cúrate Cú, cúrate Cú, cú Cú, cúrate ¿Por aquí? Me he quemado ahí, boludo. Venga, eh... ¿Qué? ¿Solo aquí? ¿Solo? Mi madre, cheta locura, tó. La que lió la nota con los botoncitos. Joder. Uff. Nadie me salí. Hay que hacer. Hay algo enganchado en dos encrabajes. Parecen artillería militar. Uff. Tenemos que usar la artillería. Tienes que ponerte. Ponerte tú en el otro. Ahí, ahí, ahí. Claro, aquí le he disparado. Oh, qué guapo. Hay que hacer que se siguen atascando. Lo más rápido que puedo. Pero para, para. Si. Ok. ¿Y ahora? ¡Lo has conseguido! ¡Sí! ¡Gracias a Dios! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Muy bien, chicos! ¡Preparemos la plataforma de ensamblaje para el transbordador! ¡Ahí, Jack! ¡Te vemos cuando vuelvas! ¿Y ahora qué es? 20 ¿Todo recto? ¿Todo recto? Sí ¿Dale a la vez? Hay minas, eh Me di cuenta Venía por ti ahí todos los trilas Pulsa Z Orientar suelo, dice Ah, vale Joder, qué diferencia Estaba volando tu acampaje ¿Te diste a la Z? Sí, sí, es para que te pongas recto al suelo ¿Pero por aquí no es? ¿O sí? Arriba ¿Qué tal el transbordador? No tiene sólo problemas de chapa, le falta el motor de vavor Hay restos junto al acrílic, quizá de un transbordador Deberíamos comprobarlo Rosen, Doc, encargaos de buscar el motor Pero señor, ni piernas Yo te pido que hagas piruetas En marcha ¿Ay? Aire Mira, y por aquí era donde había una llave de esas para usar, ¿no? Mira, aquí hay que darle esto ¿Aquí? Aquí había que usar una llave de esas, ¿eh? No Hola A ver ¿Para qué quieres entrar aquí? Entra, entra Porque aquí creo que había para usar una llave que usted, ¿no? Era por aquí, ¿no? Me acuerdo Panta ahí para allá Sí, sí, pero... No pueden hacer nada aquí Así Mira, aquí está lo de los trans Mejorar Mejorar Y creo que había un sitio para... Mira, yo creo que el episodio este se ha hecho muy largo Y lo vamos a dejar aquí No sé cuánto quedará de... Quiero... Mejorar